Es increíble, ¿cómo pudo un pobre sastrecillo convertirse de repente en todo un campeón? La respuesta es muy sencilla, el chapulín colomado, no contaban con mi astucia, fíjate lo que te voy a decir. Si alguna vez has querido llegar a ser un campeón, jamás te des por vencido, tú puedes hacerlo con mucha atención, tan solo se necesita luchar con B, siempre con B. Si quieren más detalles, síganme los buenos, síganme los buenos y les contaré. Con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón, con todo el alma querer, con entusiasmo probar. Solo con B te podrás convertir en campeón. No hace falta la suerte, ni la recomendación, no hace falta ser fuerte, ni grande, ni guapo, de gesto matón. No hace falta en resumen, ni ser goleado, ni ser sanso. Si quieren más detalles, síganme los buenos, síganme los buenos, pongan atención. Con alegría vivir, con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón, con todo el alma querer, con entusiasmo probar. Solo con fe te podrás convertir en campeón, con alegría vivir, con entusiasmo luchar, hacer las cosas de veras con el corazón, con todo el alma querer, querer. ¡Gracias!